Muy buenas, en este corto juego de terror, encarnamos al hijo de un restaurador fallecido trágicamente. Mientras busca algunos recuerdos de su padre, la puerta se cierra de repente, y empiezan a suceder cosas extrañas. Hoy juego a The Renovator Origins. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Cariño, ¿ya llegaste? ¿Estás en el taller? Sí, cariño, acabo de entrar en su oficina. Genial, ¿estás seguro de que quieres llevarte sus cosas? Sí, quiero al menos algo que me recuerde a él. Ni siquiera tengo una foto de él. Bueno, llámame cuando hayas empacado todas tus cosas. Definitivamente creo que estaré aquí por un tiempo. Recogeré mis cosas y me iré inmediatamente a casa. A casa. Me falta un punto ahí al final. A ver, ¿dónde estamos? ¿En casa de quién? Nota nueva. Encuentra cuatro recuerdos de tu padre. Ahí está. El padre ha muerto. Él está en su casa recogiendo recuerdos de su padre. Lo típico, ¿vale? Movimiento, el inventario. A ver. Ahí está. Tenemos una caja fuerte. Falta combinación de cuatro números. A veces el héroe escribirá notas en un bloc de notas para ver las pulsas G. Eso ya lo había mirado. ¿Qué es eso? Lo había mirado. Un documento sobre la llegada de nuevas obras al taller para su posterior restauración. Entre ellas, el cuadro flautista. Un gramófono del siglo XIX. El cuadro dos príncipes. Un tocador antiguo y un globo ternáqueo del siglo XV. Equipo de amigos de mi padre en el último trabajo. Trabajó durante veinte años en un museo de arte, tras lo cual abrió un taller de restauración. Voy a intentar no decir exactamente lo que pone ahí porque... Como siempre, la traducción es horrible. Una llave. Parece ser una llave de la sala principal del taller. Corta cadena. No me lo puedo llevar. Quizá este juego sea de esos juegos que no te puedes llevar los objetos hasta que no sabes que hay que utilizarlos. Porque si no, te podrías llevar cualquier objeto. Eso está bien. Gáfate mi padre. En los últimos años, su visión empezó a deteriorarse rápidamente. Pero no es de extrañar. Ya que trabajaba todos los días con pequeños detalles. Sí, con objetos muy pequeñitos. Sin embargo, se ha quedado con las gafas. Ese será uno de los objetos. Espera. No los cuenta. No dice uno de cuatro o dos de cuatro. La llave será de esa puerta, supongo. Mi padre nunca bebía alcohol. Ponía hasta la botella más rara en el estante. Salgué sin... Sí que bebió aquí, ¿eh? Alguien. Alguien vino aquí y estuvo bebiendo, quizá con su padre. No está abierto. Quizá la llave sea la de la otra puerta. Hace tiempo que no había estado aquí. Pasé mucho tiempo de niño. A mi padre siempre le gustaba tener fruta fresca en la mesa. Solíamos tener nuestro propio manzano. Espero que la policía no se dé cuenta. No, no se va a dar cuenta. Que va. Juguete de madera. Mi padre me lo regaló cuando yo era aún muy joven. Es bonito que lo haya conservado. Fósforos. Una cajada de fósforos. Bueno, de cerilla. Un poco húmeda, pero podría serme útil. Me la llevo. Para ver mejor un objeto o lo que hay a lo lejos, haz clic en el botón derecho. Un zoom. Vamos a hacer un zoom. Cofre pequeño. A mi padre le encantaban varios tipos de ataúdes y cajas. Ataúdes no creo que sea la palabra correcta. Guardaba en ellos lo más valioso. Ese va a ser otro objeto, ¿verdad? Gafas y reloj. Tengo dos de cuatro. Aquí puedes guardar el progreso de tu partida pulsando el botón. ¿Qué botón? Ah, este. 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 Este es para cerrar. Y este no sirve para nada. Juguete. Mi sueño de convertirme en astronauta nunca desapareció. ¿Esto se dice aquí? No, no está. Lo que acabo de... El juguete que acabo de recoger es... Son extras. Son siete juguetes que hay que ir recogiendo. Número de teléfono. Código de la caja fuerte 19. Tengo los dos primeros ya. Ya tengo el 19. Voy a apuntar. Claro, esto no se puede ver, pero el 19 es porque está rasgado la hoja. Falta el resto. Bueno, no sería difícil, ¿no? No hay tantos números. Si tienes los dos primeros, los dos últimos es fácil. Álbum. Un antiguo álbum de fotos de nuestra familia. Sin embargo, no hay fotos de mi padre. Dice que no le gusta que le fotografíen desde que era niño. Y este es otro de los objetos. El tercero. Tiene una tele encendida, pero no hay nada. Ya está. No se puede ir más allá. Me pregunto por qué el padre, no, mi padre, estaba mirando por el telescopio. Sí. A lo mejor era un pervertido. Y estaba mirando a los vecinos. Parte del diario que mi padre mantiene desde su niñez. Memoria al diablo. Llevo anotándolo todo en mi diario desde la infancia. Pero perdí parte de la página con la contraseña de la caja fuerte. Estaba a punto de llamar a un cerrajero. Pero entonces, al pasar junto al telescopio, recordé que parte de la contraseña coincide con el número de la casa del vecino que estoy mirando. Venga. Vamos allá. El número de la casa del vecino. No, 37. Entonces es... 19, 50 y 7. Esa es la combinación de la caja fuerte. Ahora voy para allá. Voy a grabar. Yo creo que se puede grabar todas las veces que quiera. ¿A la llave? No, no tengo llave. Pues la llave que cogí antes sí que era de aquí. No funciona. Si le doy... Esto es la luz. Se está viendo. Sí, se ve. Se ve aquí el brillo de la luz de dentro de la habitación. Eso está mal. Ahí está. Toda esta línea oscura se ilumina. Voy a la caja fuerte. Bueno, primero. La puerta de aquí. No se puede abrir. 10, 5, 7. La llave del almacén en el taller. ¿Algo más? Papá, no podía dejarlo en el piso. No he entendido esa frase. Dejar que. Lámpara de keroseno. Parece en mal estado, pero probablemente todavía funciona. Solo necesito keroseno. ¿Qué será eso que está ahí al lado? Vale, esto tenía una tecla. La R. No, la T. La T. Ah, mira. Ahí me lo dice. Puedes usar la lámpara. Debes tener keroseno en tu inventario. El keroseno irá disminuyendo gradualmente. Para quitar o tomar la lámpara, púlsate. Y el keroseno ocupa espacio en el inventario. Así que cuidado. Esto va. Creo que vi alicates en la oficina de mi padre. Tal vez pueda romper la cerradura. Ajá. ¿Ves? Es este tipo de juegos que hasta que no sabes que un objeto hay que usarlo, no te lo puedes llevar. Estaba aquí. Si el objeto está muy bajo, puedes agacharte. Eso ya lo voy a ver. Más tenemos por aquí. Una cámara. Vieja y destartalada. Es extraño que él guardara algo tan raro en un baúl. Más que cofre, un baúl. Además, tenemos otra cámara. Mismo. Parte del diario que mi padre mantiene desde su niñez. Últimamente estoy lleno de trabajo. Como si todo el mundo hubiera vuelto a interesarse por el arte. El último encargo es la restauración de un gramófono. El cuadro, el flautista, un tocador antiguo y el globo terráqueo. Esto ya lo habíamos leído. Y todo ello a tiempo para la exposición, que tendrá lugar dentro de seis meses. Cada obra iba acompañada de una nota explicativa. Pero perdí esos trozos de papel. Por lo que recuerdo... Cada obra tiene asociado algún tipo de misticismo. Ah, las cerillas. Para eso están las cerillas. Aquí tengo más cerillas. Nada más. Atascado. Ah. Dibujos de la infancia de mi padre. Nunca dijo por qué lo dibujaba. Ah. Ay, qué susto. Maldita sea. ¿Cuántos años han pasado y todavía no se desinfla la pelota? ¿Se le voy a dar una patada? Sí. Muñeco... Orfiado. No sé qué han querido decir con eso. El mismo juguete de la infancia de mi padre. Todavía me pone la piel de gallina. Sí, la verdad es que da mucha grima el mequito. ¿Otra lata? No me quiero llevar demasiadas latas. Voy a hacer que me llene el inventario. Palanca. Esta palanca va a servir... Es que es ese texto que está ahí al fondo. Esta palanca va a servir... ...para la puerta que está abajo. Una palanca oxidada. Tal vez pueda abrir algo con ella. ¿Qué hay un texto? Nunca te rindas. Nunca... Nunca voy a hacer que llores. Nunca voy a decir adiós. Nunca te voy a contar una mentira... ...una mentira y no te voy a hacer daño. Esto lo ha escrito el padre. ¡Maldito cuerpo! Normalmente hay palomas viviendo en el ático. No hay película. Proyector. Parte del diario que mi padre mantiene desde su niñez. Juro que he visto esta obra en alguna parte antes. Fue como un déjà vu. En cuanto salió de la caja, la habitación se enfrió. Incluso los de la mudanza se dieron cuenta y abandonaron mi taller a toda prisa tras un minuto. Dejándome a solas con esta sensación. Bien. Bien. Vale. Estamos viendo ya algo... ...lo que le ha pasado al padre. Le enviaron unas cosas para restaurar y hay un cuadro... ...que seguro que... ...o está maldito o algo así. ¿Qué es eso? Piedra roja. Parece ser una piedra de algún tipo de anillo. ¡Suscríbete al canal! Tanque es para esto, ¿verdad? Rollo de cámara, una cinta antigua ¿Por qué mi papá la guardaba en el sótano? Rollo de cámara, no, es una película Es un rollo de película, es para la... Para el proyector que está arriba No se abre Hay alguien arriba Qué raro, no había nadie en el edificio Pues ahora sí Voy a grabar No, por aquí no Voy a subir al proyector Te apagan las velas solas O sea que es un gasto de cerillas innecesario No tiene sentido encender las velas Película, película aquí Para encontrar cosas extrañas en una foto Mantén el ratón inmóvil sobre ella durante dos segundos Aquí se ve una cara Y aquí hay un fantasma Sí, ¿no? Estas son fotos de... Es una mano No, no es un fantasma, es una mano Pensaba que era lo que había aquí detrás Pero no, es la mano que aparece aquí Estas fotos son de... De su familia Y aquí hay una cara en el espejo Y aquí... No sé ¿Esto es otra mano? Sí Ahora está claro Porque a mi padre no le gustaba Que le fotografiaran Algo le atormentaba desde la infancia Y en una de las fotos Vi una imagen familiar Ehm... Imagen familiar ¿Qué? ¿Tengo que pulsar otra? ¿Una cosa o qué? No Encuentra un cuadro Un cuadro, no El cuadro de la foto de mi padre ¿Puedo volver? Sí, se puede volver a mirar el cuadro de la foto Este cuadro O sea que este es el padre Sí, porque es el único cuadro que sale Es una mujer No está haciendo nada Es una mujer que está ahí Así que tiene que estar Tiene que haber El cuadro que estaba restaurando Que sea igual A lo mejor ese es el cuadro que estaba Estaba comentando antes El que tenía el de ya vi ¿Está aquí? Este no Estaba de pie Este tampoco Este tampoco Pues aquí no está No sé que esté tapado A ver si está aquí Es este Es este Cintura Esta es exactamente la imagen que vi en la fotografía de la infancia de mi padre Se la dio su abuelo Una llave ¿Llave de qué? Una llave antigua Posiblemente de la puerta del sótano Claro ¿Qué estás haciendo aquí? En cuanto En cuanto me mueva Deba a desaparecer Típico, ¿no? Típico de... Ya no está ¿A dónde se fue? Y apagarán luces constantemente Esto era abajo Típico de... Acerilla El diario En mi profesión No creen en el misticismo Pero yo mismo Me enfrenté a lo inexplicable Después de la última entrega Al sexto día Empecé a oír tocar la flauta Esta Es solo una de las rarezas Las telas vuelan de la sobra La luz empieza a parpadear Aunque el edificio Se renovó El año pasado Y lo más extraño Empecé a recordar Momentos de mi infancia Que me asustaban de niños Algo persigue su padre Desde que era pequeño Alguien ha dado un par de palmadas ¿Verdad? Acerilla ¿Los objetos los puedo soltar? Sí Entonces sí que me puedo llevar todo Bueno, se puede combinar Aquí dice Sería bien Sería bien poder combinar Dos latas Y así no usar tanto Tanto espacio Si combino dos latas Ah, pues esa no es una lata de Una lata de keroseno Más hojas del diario Viejo vago Ya pensaba Que había perdido Una reliquia familiar Un anillo Mi padre decía Que este anillo Le ayudaba a tomar Una decisión En los momentos difíciles Lo conservé Solo que la piedra Del interior del anillo Se cayó La tengo yo En cuanto lo restaure Se lo pasaré Inmediatamente a mi hijo Tengo yo esa Esa piedra Es esta Pero, ¿y el resto del anillo? Esto sí es una lata de keroseno Ah, cuando recoge una Sí que se juntan Otra vez Más palmada Me está atrayendo A una zona de Del sótano Ya verás Ahí está Qué mal rollo Calma Solo es mi imaginación Anillo antiguo Un anillo familiar Muy antiguo Recuerdo Que mi abuelo Usaba uno Pero le falta Una piedra Dibujo de la infancia De mi padre Nunca dijo Por qué lo dibujaba Más Más dibujo Pues porque era un niño A ver ¿Se puede Combinar Esto con esto? Sí Tarea completada Yo tengo un anillo Usar En los momentos difíciles El anillo te ayudará A encontrar el camino Empezará a brillar Cuando el objeto deseado Este cerca Para quitar el anillo Pulsa R Ahí está Tengo el anillo Aunque no se vea Creo que vi las cosas De mi padre En el ático Encuentra el objeto De tu padre En el ático Con el anillo Hay que subir al ático Usar el anillo Ver a dónde me lleva De tu padre No se vea Un grato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquil Ver a dónde todas las velas que encendí están apagadas claro, ahora sí es útil tener las velas encendidas ah, aquí qué diablo dónde estoy creo que conozco ese lugar, parece ser el departamento donde creció mi padre pero ¿cómo llegué aquí? es el es el apartamento donde el padre pero entonces él no vivió nunca aquí es donde vivía el padre entonces cuando era niño empezamos con la música la radio nada, nada otra hoja del diario 4 de marzo de 1957 mi padre dice que tengo mucha imaginación pero sé con certeza que no me gustaba me gustaba, no entiendo esa frase todo empezó tras la llegada de mis padres desde Rumanía a veces al pasar junto al espejo mi reflejo se comporta de forma rara a veces me parece que es más lento que yo y su mirada se dirige siempre en mi dirección pero en cuanto encendía la luz de la habitación la rareza desaparecía una jaula con un extraño mecanismo me pregunto cómo funciona caja según la etiqueta es carbón de dibujo ah, es carboncillo para dibujar en aquella época no había plumones no, no habría supongo que se refiere a no sé si se refiere a plumas o se refiere a lápices no sé a lo que se refiere según la etiqueta se trata de una caja de una rasuradora de la marca Sputnik que es una máquina de afeitar y ya me están apagando las luces ya empezamos con apagarme las luces VLKSM es una organización pública que se une a la juventud soviética la que con el lema proletarios de todos los países unanse uno de los lemas comunistas más famosos revista la revista radio es una publicación mensual de carácter científico y técnico de niño mi padre era aficionado no solo al arte sino también a la ciencia fotos del viaje de mi abuelo a Rumanía mi padre contó que mis abuelos fueron allí un par de días no sé lo que pone ahí pone 1957 4 luego hay un símbolo ahí este es el cuadro el cuadro que estaba en en el edificio es el mismo hay aquí otra caja de cerillas voy a ir por aquí tren de madera es el mismo tren que vimos en el edificio al parecer mi amor por los juguetes de madera viene de mi padre ajedrez también vimos un ajedrez en el otro lado a mi padre le gustaba jugar al ajedrez pero yo siempre le ganaba de niño parecía tranquilo pero podía ver la ira en sus ojos aquí puedo grabar esto debió ser un boceto de mi abuelo o tal vez mi padre ya era bueno dibujando foto creo que son mi abuelo y mi jovencísimo padre no conozco a mi abuelo para nada murió antes de que yo naciera no conocía a mi abuelo y tenemos otra fecha y otro símbolo diferente esto va a ser la solución de un puzzle tijeras ahora sí se ha llevado las tijeras aunque no sabe si las va a usar o no bombilla bombilla incandescente también llamada bombilla y lich parece nueva 24 de febrero de 1957 hurra mis padres volvieron de Rumanía me sentía incómodo sin ellos aquí me da miedo estar solo en el departamento sí bueno da igual incluso durante el día ya no quiero que se vayan por tanto tiempo mis padres me trajeron un montón de regalos y recuerdos y lo más importante compraron antigüedades en una subasta pero mi padre me prohibió tocarla la guardaron todas en la despensa ni siquiera tuve tiempo de mirarlas la plancha antes todo el equipo era de nuestra producción no como ahora te ayudaré hijo encuentra el anillo familiar pero no lo tenía ya no lo tengo no, no lo tengo encuentra la forma de abrir la jaula que es esta jaula encuentra el anillo familiar abierto el mismo juguete de la infancia de mi padre solo que ahora parece nuevo pero no menos espeluznante sí, la verdad es que da mucha mucha grima el bicho este un candado con combinación mi abuela es Lidia Ivanova solo tengo cálidos recuerdos de ella y otro símbolo y otra fecha tengo que cambiar la bombilla si no, no encontraré nada en la oscuridad entonces el anillo tiene que estar aquí cofre pequeño a mi padre siempre le ha gustado guardar las cosas en recipientes pequeños al parecer se lo transmitió su abuelo ah eso no es el anillo va a estar ahí dentro el anillo va a estar ahí ahí hay alguien ahí no sé si eso tiene que ver con el juego 11 de marzo de 1957 Colia ha cambiado mucho desde nuestro viaje empezó a evitarme y siempre tiene fatiga ahora no nos hablamos mucho pero a menudo habla consigo mismo especialmente cuando está parado junto al espejo del baño el extraño comportamiento de Colia también afectó a nuestro hijo Sasha que se sintió intimidado e inventó historias terribles hasta los vecinos se dieron cuenta mañana iremos al médico espero que sea temporal aquí pone parte del diario de mi abuela vale aquí son todo lo que hemos leído es el diario de la abuela abre latas su diseño no ha cambiado con el tiempo no me lo puedo llevar ¿qué más? leche un envase de leche de medio litro con un envase bastante extraño sí tanto es una pirámide comida enlatada un buen estofado mi padre siempre decía que solían hacerlo con carne de vacuno de verdad milagros me han apagado otra vez la luz qué gracioso deja ya de apagarme la luz se oye algo se oye algo aquí ¿no? encuentra el anillo vale yo creo que el anillo está aquí dentro así que hace falta encontrar la llave de esta caja otra vez y dale esto ya lo vi voy a grabar faltaría ya es no me ha faltado no sé que me falta por hacer esto no ha cambiado sangre en el suelo pero ¿de dónde viene la sangre? pues de aquí necesito averiguar qué hay detrás de esa puerta nota nueva averigua qué se esconde en el armario a dibujos del padre parece que hoy es 12 de marzo de 1957 no sé qué más hacer salir de la casa mira está tocando la puerta oye ¿me escuchas? ¿quién está ahí? Nicolai Sergeevich estás de tu lado otra vez soy su nieto por favor llama a la policía no sé cómo termine aquí ¿qué policía? está completamente loco se lo advertí espera necesito tu ayuda no puedo salir se ha quedado cerrado aquí dentro ya se ha abierto la puerta decía algo del espejo ¿verdad? aquí pero no se ve nada típico típico de todos los juegos de terror siempre hay una bañera o la bañera o o el váter está lleno de agua y tiene que meter la mano dentro ese es el que me está apagando todas las luces cuando te pille ya verás maldición parece que el cuadro eléctrico de la entrada se apagó me ha dejado una llave antigua de la puerta o de la caja voy a probar con la caja ay, 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 ay el bicho ah, es el muñequito está ahí me lo voy a grabar no vaya a ser que me mate ¿quién está ahí? no, aquí no está ah, es de la caja llave de esta caja miren hay unos libros unos libros y un cuadro de un barco unos libros y un cuadro de un barco es lo que hay señalado libros libros mal rollo entro entro no había aquí cuadro de un barco no, pero no es el mismo es este es este es este 12 ¿dónde había el libro? ¿dónde había el libro? se ha tenido que activar algo el cuadro el cuadro del barco ahí está instrucciones para la pajarera ¿cómo funciona? coloca cualquier peso de 500 gramos en la balanza cerca de la puerta de la jaula el peso debe permanecer en la balanza hasta que el mecanismo se abra completamente 500 gramos ya está ya está recordemos la pirámide de leche que era medio litro y hay una llave dentro y esta llave es que ahora hay que esperar esperar hasta que se abra hasta que se active el mecanismo pues no tengo que hacerlo yo posiblemente la llave de la puerta principal ¿y hay algo más? no no, no hay nada más voy a grabar llave de la puerta principal ¿y ahora qué? ah claro el panel eléctrico revisa el panel eléctrico de la entrada parece que este es el escudo necesito devolver la luz de mi departamento bueno necesito quitar de alguna manera el candado del cuadro eléctrico de lo contrario no sé no lo leí pero bueno de lo contrario no no podría abrirlo lógicamente primero tengo que devolver la luz entonces la salida es esta ¿abajo? ¿arriba? no sé querida he echado algo por aquí escuchando cosas querida Vera ya no tengo fuerzas para soportarlo es necesario presentar una denuncia colectiva contra los vecinos abajo indicados por supuesto entiendo que Nicolai Sergeevich es un hombre de arte y trabaja de noche sin dejarlo dormir pero estos terribles sonidos de aullidos me persiguen y creo que a todos los vecinos lo siento por su hijo pequeño que a menudo se queda solo en el departamento pero a juzgar por el ruido en el departamento tienen al menos tres niños también encontré un frasco de porcelana en la puerta principal por si acaso lo dejé en el estante este frasco frasco de porcelana todas las abuelas deberían tener una colección de porcelana se lo lleva más cerillas más cerillas ah se puede grabar aquí ok ¿Qué pasa? ¡Ay! Tengo que correr, ¿cómo que tienes que correr? ¿A dónde? No puedo ¿Esta es mi casa? No, no puede ser ¿Yo subí? ¿Esta es mi casa? Otro cortacadena Para abrir candado, bien ¿Se habrá ido? Sí Ya no sé qué piso es el mío Es este Y el cortacadena es para abrir esto Pero espérate, antes de hacer esto De abajo tiene que haber algo Carta para el abuelo Buenas tardes Nikolai Sergevich Te escribe el profesor Nobikov Nos conocimos en Rumanía en una subasta No me devoraré Iré directo al grano Quiero advertirle sobre su compra Bueno, tu compra será su compra El caso es que el cheque que extendiste Resultó no ser válido No sé si lo hiciste a propósito O por accidente Pero te ruego Que te pongas en contacto conmigo Lo antes posible Para resolver la situación Mientras tanto Guarda Tu el lote Atentamente Dmitry Nobikov Pues Encima de Compro con un cheque falso ¿O qué? O sin fondo Una pelota Otro de estos Dos de siete Otra palanca Queda mucho espacio Libre Espera Se puede abrir Yo voy a cerrar la puerta Por si acaso Hay que usar La palanca O el cortacadenas Cortacadenas Averigua que se esconde en el armario Y encuentra el anillo A veces hay un guardado automático Ahí está escribiendo algo El anillo está dentro Hijo Está dentro Bueno ya hay luz ¿No? Otra vez la radio Y ahí he abierto todo He abierto Paula del pájaro He abierto Esa caja Ah, lo único que tengo Es esto El frasco de porcelana Está dentro Combinar No Usar No Soltar Está roto Ah, ahí está el anillo Estaba dentro de Acabo de escribir algo Acabo de escribir algo Usa el anillo Ah, aquí Aquí tiene que Cuadro Me está pasando Todo aquí está pintado Es que estamos dentro del cuadro Y así se sale ¿No? Sí Bien Puedo entrar y salir del cuadro Utensilio Utensilio vacío Tal vez pueda llenarlo Con algo útil Lo mismo El cuadro Está mal pintado De falta pintura Averigua el color Que necesito Y pinta el lienzo Aquí sigue habiendo sangre Mi padre estuvo aquí Tal vez dejó pistas Como en las historias De las migas de pan Necesito estudiar un objeto Usando el anillo Papá, ¿qué hay ahí? Pronto lo sabrás Hijo Anda Si el padre le responde ¿Ya lo pagaste? En realidad no Ya sabes que tengo Ah, que tengo dificultades En el trabajo Es una especie de recuerdo ¿No? Ya decía yo ¿De dónde vienen esas voces? Vale Son recuerdos De este hombre Por ahí no Ah, puedo grabar 20 de marzo de 1957 Mi padre trajo otro cuadro del museo Esta vez Era un bodegón Con una especie de cuenco En el centro Lo colgó en la cocina Sin preguntarnos Cómo lo había hecho antes Después de aquel viaje La comunicación De nuestra familia Se hizo escasa Incluso los vecinos Dejaron de saludarlo Afortunadamente Hablan conmigo Y se enteran De nuestros asuntos Utilinsilios Con pintura amarilla El cuadro está mal pintado Ah, ah, ah Entiendo Vale Ya lo pillo Ya lo pillo ¿Dónde estaba? Lo acabo de ver Aquí 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 A ver Voy a volver al print Al print Aquí hay una estrella Que dice que le falta un color Y aquí hay una estrella De morado Y el morado Se saca con El rojo Más el azul Ya lo pillo Entonces Para eso sirven Todos estos Arrones O ¿Cuál es? El amarillo No lo necesito todavía El amarillo Será para el Naranja Amarillo y rojo Aquí había uno Y aquí había otro Entonces Por eso estaban Las pinturas Aquí Se me han ido Los colores Rojo y azul No, tenía que haberlo Combinar Así No entiendo Por qué No los ha Combinado En el mismo En la misma jarra Ha usado dos jarras Y luego las ha mezclado Usas una Mezclas los dos Y ya está Tengo el violeta Entonces Este va de violeta Ahí está Necesito encontrar Los otros He visto Aquí hay un sol De naranja Necesito encontrar El sol Y luego aquí Tenemos un árbol Es el que irá De marrón Entonces como tengo El naranja ¿Dónde estaba? Ah, mira El tres ¿No? Tres de siete ¿Dónde estaba el amarillo? Estaba por aquí Tintura amarilla Amarillo Más rojo Tengo el naranja Voy a ir a hacer El naranja ya Que me va a hacer falta Combina Rojo y amarillo Y tengo naranja Hay otro Lo voy a ir haciendo ya Aquí hay otro Necesito el marrón Es Verde Y rojo Y esto va En el árbol Este árbol Que está aquí Porque es el único color Que falta Sí Porque el sol Es el que va de naranja Entonces el único Que falta Es el árbol Ahí pone Pintura Café Vale Tú digas Faltaría el sol Hola Ese es el que me persiguió Por las escaleras Yo intenté bajar Y no bajaba ¿Verdad? ¿Qué es esto? Artefacto Artefacto antiguo Parece que es solo la mitad Se está acabando la pintura roja Mañana me uniré A la pesca de cochirillas Ya que estamos en temporada Puede que recoja Unos cuantos cubos También necesito reponer El suministro de ocre Estoy viendo el árbol ahí Quiero hacer Un bodegón De naranjas y limones Estoy viendo ahí El árbol que está Pintado de marrón Pero eso ya lo sabíamos Porque era el color Que sobraba Aquí está Aquí tenemos El amarillo O el naranja Siete Voy a ir apuntando Siete Ahí está el siete Esto me va a dar Esto me va a dar La combinación A ver si lo vemos ahora La combinación esta Son tres números Se ve aquí Ahora había que usar el No sé si se ha dicho algo Usar anillo Hay que usar el anillo Para saber Que cuadros hay que entrar ¿Verdad? Y no voy a entrar Que no hay luz Por aquí Aquí se enciende una Es este Vamos a darle Hay algo delante del árbol Ahí Un sombrero Otro recuerdo ¿Con quién hablas, papá? Tasha, deja de asustarnos ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haremos ahora? Has cambiado mucho después del viaje Perdiste tu trabajo Dejaste de hablarnos Todo está bien Solo hay que esperar Y aquí hay 25 norte 75 oeste Eso no me dice nada Me dice que hay algo en el árbol En aquel árbol Me dijo Ahí hay un baúl Y aquí hay una mano Tal vez se pueda cortar Con algo afilado Lechas Parecen las manecillas De un antiguo reloj Lo que me faltaba Era una tormenta de arena Una botella Con una carta dentro Me pregunto ¿Qué dirá? Hacemos el mismo truco De... Voy a volver Al menos el barco Tiene luz Menos mal Si no Me pierdo Hacemos el mismo truco Hacemos el mismo truco Que la porcelana Lo dejamos caer Y se romperá Parece un mapa sencillo Me pregunto ¿Qué habrá ahí? Las pistas te llevarán A donde necesites ir Tenemos el barco Se supone que al norte O al noreste Está el baúl Que acabo de abrir Y al suroeste Hay algo Entonces Si Si el baúl Estaba por aquí Y ahí está El... Ay, no puedo ver Ya no lo puedo ver Lo que estoy buscando Tiene que estar Por aquí Sigo viendo el barco Ay, sí Menos mal Esto Está atascado Tengo La palanca Otro muñeco El cuarto, ¿verdad? Cuatro de siete Cerillas Al parecer Este es el tablero De mi padre Él también trató De averiguarlo ¿De averiguar qué? Alguien traicionó A mi abuelo Lo llevó a la tumba Objeto maldito Empezó en el siglo XVI XVII ¿Qué relación tiene Dmitri Novikov Con todo esto? Un trabajador En un museo Muere trágicamente En circunstancias Inexplicables El padre ¿Qué más? Ya Qué mal rollo No me puedo llevar El mapa Anillo no hace nada No me puedo llevar No me alcohol Niño montmic No me alter Si No me Yo No me La palanca sigue ahí. Tengo la palanca, pero que no me sirve de nada. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. Tengo este artefacto, que tampoco sé para qué sirve. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. No sé qué hacer aquí. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. No ha salido el número, así que ahí todavía hay que hacer algo. Voy a guardar. Ese cuadro no. Tengo las manecillas de un antiguo. Este. Cariño. Habitación de un antiguo reloj. Ya me sobran las cerillas. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. Tengo las manecillas de un antiguo reloj. No. No le teme a la luz del fuego. Parecen símbolos eslavos antiguos. Mi padre los encontraba a mi dudo en su trabajo. Y esos símbolos ya los hemos visto. Están detrás de la fotografía. Pero no sé qué hay que hacer. Trozo de cera. Definitivamente hay algo dentro. Espero poder lavarlo con agua hirviendo. Aquí puedo grabar. La llave tiene que estar por ahí. Ya hemos leído que el niño escondía la llave en el ático. No. Pues tiene que estar escondido por aquí. ¿Cómo tiraron el heno tan alto? No. ¿Cómo tiraron el heno tan alto? No hay nada. Ah, amigo. Ajá. Hay que quemar las pajas de heno que están arriba. Las balas de heno. Hay que... Buah. La lié. Ah, no, mira. Al final salió. Ha roto esto, eh. Hace cosas raras. Hace cosas raras. No cae nada. No cae nada. No cae nada. Yo pensaba que sí. Ah, aquí hay otra. ¿Llegará tan lejos? No. 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 Tengo cosas raras. No va a llegar, eh. Aquí hay otro. Y ahí hay otro. ¿Alguna más? Tarea completada. Ha caído algo. Llave antigua de una arcilla. Tal vez pueda limpiarla con agua. Está mal, está mal esto, el vaivén de la lámpara está mal. Ese es el hombre que me persigue todo. Se escuchan voces. 15 de marzo de 1957. Hay un cuadro más en nuestro departamento. Y todo porque mi padre terminó su nuevo cuadro. Que empezó a pintar inmediatamente después de su viaje con su madre. Muestra una cocina del siglo XV. Y todo está en tonos verdes. Es extraño. Mi padre dijo que no le gustaba ese color. Al mismo tiempo que pintaba, trajo unas cartas. Tenía la cara triste. Incluso discutió con su madre por algo. Y esa misma noche oí a mi madre llorar en el baño. No se rompe un sitio. Gracias. No se rompe. No se rompe. No se rompe. Es respuesta. Ah, voy a volver. A ver, decía que esto está en arcilla, tal vez la pueda limpiar con agua. Es la llave. Llave lavada, con un símbolo de un león. Es la llave de la puerta de la cara del león. Luego decía aquí, definitivamente hay algo dentro. Espero poder lavarlo con agua hirviendo. A ver, en la cocina. La cocina. ¿Puedo hacer algo? ¿Se puede encender? ¿Cuál estoy encendiendo? Ese. Ahí hay agua. Si he hecho... Ahí estamos. Ah, mira, la otra parte. Voy a apagarlo. Combinar. Parece algún tipo de llave. Voy a volver. ¿Dónde estaba...? La llave de aquí. Lo que quiero grabar antes... Estaba allí. Arriba, después de la escalera. Tenía que haber grabado antes de entrar en el cuadro. A no hacer todo esto. Ahí, ahí no hay nada. Había dos cosas, ¿verdad? La primera era esta puerta, que se abre con la llave. La segunda era la otra puerta. Que yo no me acuerdo dónde estaba. Un poco recuerdo si estaba aquí. Esta. Esta, esta. ¿Va esto aquí? Sí. Sí. Vamos a ver. No me acuerdo. Ah, ahí está Ahí está Esos son los símbolos Que hemos visto Están detrás de la De la foto Pero claro Aquí hay otro El quinto, ¿no? No sé la combinación Tiene que ver Antes de irme No sé si estaba aquí Aquí Esto tiene que ver Con esta carta El árbol de la vida El símbolo de la cruz De doce puntas El símbolo del verano De Tazbok El símbolo de Cúpalo El símbolo de la estrella De la cruz Eso no me dice nada Lo único que sé Es que La combinación De estos Tres de estos símbolos Abren El baúl que está allí Y Que está detrás De las fotos De la casa No sé si volver Bueno, primero voy a abrir La puerta A ver si dentro Dentro de esa puerta Está La respuesta A este puzzle De abrir esta puerta Las llaves se abren solas No hace falta usarla Hay un persistente Olor a azufre Aquí Cuatro flechas Cuatro flechas Están apuntando Ah, hay que encender esto ¿Verdad? ¿Y ahora qué? Cuatro flechas 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 No sé si esperar, correr, ¿qué hago? Ah, y otro número. Ahí tenemos el siguiente. Tres. Siete y tres. Entonces, ¿qué tiene que ver el cofre que está allí? Voy a entrar. Voy a entrar aquí y voy a mirar los símbolos que están detrás de las cartas, de las fotos. Ahí tenemos el tres. Falta el del barco. Vamos a comer. ¿Quién está hablando? A ver, las fotos, fotos, fotos. Yo vi a una. Esa es una. Voy a ir a ver si puedo hacerlo. No tiene sentido. Porque... Es que en este juego no pones tú los códigos. El propio personaje lo sabe y él pone el código. Ya me han apagado la luz. Pero tiene que ver con esto, seguro. Venga, foto. Aquí había otra. Solo nos la pasamos. ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está ahí? ¿Quién es la madre que está cocinando? Ya verás, ya verás el susto que me va a dar. Abuela, es la abuela, ¿qué estás haciendo aquí? Ya verás la abuela, acércate nieto, estoy preparando una ensalada. ¡Ay, ay, ay! ¡Está ahí otra vez! Otra foto, ¿dónde está la última? ¿Y ahora qué? Me están apagando todas las luces otra vez. ¡Viene! ¡Ostras! ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Qué hago, qué hago? ¡Me pilla! Las velas del juego pueden apagarse con el tiempo, sí, ya lo sé. Ya me he dado cuenta. Ahora otra vez lo de la abuela. ¿Qué hago cuando me ataca? ¡Me meto dentro de un cuadro! Porque no se puede esconder en ningún sitio. En este juego, no te puedes meter en los armarios ni nada de eso. Lo único sitio donde me puedo ir es... o salir. ¿Qué se puede? ¿Me deja? ¿O me termina un cuadro? Voy a probar a salir. A ver, la abuela. Sí, sí, ya te he visto. Y ahora esto se cierra. Acércate nieto. No, me lo dijo... me lo dice ahora. ¿Ya? Creo que me lo he cargado, eh. Creo que lo he roto. No tenía que haber ido tan rápido. He roto la secuencia. Porque antes me dejaba encender la luz otra vez. Ya no. Y esta tampoco se puede encender. Algo he hecho. Bueno, yo he estado buscando las fotos. Lo había visto. Me parecía una foto. Esta es la última. Uy, qué mala cara, ¿no? Qué mala cara. Esta es la misma foto que estaba antes. Yo creo que no. Y aquí hay otra. Ah, pero esta es la misma. Es el mismo que está aquí. La misma. Que aquí. Ahora sí me deja poner a mí los... Los números. Bueno, podría hacer combinaciones. No sería tan difícil. Sé que es 7-3. Y el otro... El otro no sé dónde está, pero... Voy a intentar hacerlo... El orden correcto. No sé si lo he roto al ir rápido... Y activar rápido el... El susto que me da la abuela. O salir y volver a entrar. Eso, vuelvo a repetir lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. Algo hice mal antes. Y no se activaba. A ver si me da tiempo a... Salir. De la casa. No puedo. Bien. Este ya está hecho. Ahora me está esperando ahí. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Vale. Pues ya está. Me faltaría... Sí. Lo de... Lo del baúl aquel. Que no sé para qué sirve. Hacer el barco. Hacer el barco. Lo del baúl. Lo del baúl. Lo del baúl. Lo del baúl. No sé para qué sirve. Lo del baúl. no estaba aquí no me deja ver, no sé la combinación ¿cómo puedo hacer para que sepa la combinación? ¿cómo puedo hacer no sé qué hacer pero este ya está hecho, es un 3 faltaría hacer este cuadro tengo las manecillas del reloj no recuerdo haber visto ningún reloj bueno, en la casa hay uno pero está funcionando, tiene manecilla no sé, en la casa hay uno Ya no sé por dónde era. No debería ir tan lejos, me he ido muy lejos. Ah, aquí se puede grabar. Ah, aquí se puede grabar. Ahí. Aquí no estaba el mapa. Entonces tiene que separar al otro lado. No. 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 que hacer lo único que se me ocurre es que no quiero hacer eso pero lo único que se me ocurre tengo dos números del candado probar con el tercero que tampoco es tan difícil pero yo quería hacer las cosas bien pero esto no antes de irme no sé si esto lo he hecho siempre si he probado los objetos allí en la mesa pero voy a probar el el No se me ocurre nada. Quizá el baúl, al abrirlo, me dé algo que luego use en el barco, en la pintura del barco, pero no sé. Si me deja... A ver, si me deja abrir, esto será por algo. 7-3. Voy a probar 7-3. 7-3-8. Voy a probar. 8-3. Voy a probar. Este es el espejo que estaban hablando. Este es el mismo espejo del taller de mi padre. 8-3. Encuentra un hacha para destruir la obra. Encuentra un hacha para destruir... ¿Dónde? No sé si estuviéramos en un barco. Allá está una gaviota y todo. El barco, ¿no? Me está diciendo que tengo que ir al cuadro del barco. O a este barco. Necesito acabar con esto. Necesito encontrar un hacha. Ahí no se puede entrar. Al barco. ¿Y ahora qué? Un hacha. Puede que haya un hacha por aquí. No se puede entrar. De arriba han desaparecido. Esta sigue aquí. Las que te van por arriba, no. No veo un hacha aquí, ¿eh? No veo un hacha. nada, ni dentro del barco nada no puedo grabar por eso no puedo grabar porque este me perseguía ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer para librarme de este hombre? por aquí, ¿verdad? míralo, ahí está es que la única manera hay tres colores, ¿por qué hay tres colores? esto ha cambiado ¿qué hago para evitar a este hombre? azul, rojo ¿y qué? ¿verde? ¿o negro? azul, rojo, negro creo que está ahí está ahí y no sé cómo escapar antes podía escaparme por los cuadros no me ha visto ahora no sé qué hacer salir de la casa a lo mejor ahora sí me deja no, no, está ahí está ahí sí está ahí esperando es que no sabe abrir puertas todavía no se va a ir y en cuanto abra me pilla lo único que puedo intentar es salir voy a ver lo dejo encerrado dentro y se mete ahí, espera, espera hay que estar ahí en la puerta qué pena como no sabe abrir puertas si se mete le cierra la puerta y se queda ahí atascado ahora puedo salir pero claro el bicho no me sigue no puedo ver en cuanto me sigue ya no puedo no puedo salir ahí se ha ido ha desaparecido no sé por qué básicamente se ha ido ahora puedo grabar sí esto está hecho entonces uff esto último no lo estoy entendiendo nada de lo que está pasando a ver si aquí hay un hacha en algún sitio de por aquí no se puede entrar hay que no sube qué susto no sube no sube no sube lo leí lo leí Gracias por ver el video. 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 ¿Y ahora dónde estás tú? ¡Ay, el niño! Juguemos un juego. ¿Quién eres? Somos tu pasado, presente y futuro. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Sí, pesado. ¿Por qué estoy aquí? Te guste o no, formas parte de la familia, así que debes ayudarnos. ¿Qué pasa si no quiero ayudarte? A ver... Siempre hay elección, pero esta es la única forma de volver a casa. ¿Sabes qué le pasó a papá? Tu padre no tiene la culpa de nada. ¿Pero fue víctima? ¡Oh, qué rápido! ¡Hala! Voy a grabar. Un proyector con película. Ahora... La cabeza sigue ahí. Ahora... La cabeza sigue ahí. Hay una puerta con... Un candado que hace falta una llave. No tengo llave, ¿verdad? Tampoco puedo cortar nada. La acerradura tiene demasiado grande. No puedo morderla. No puedo cortarla. Aquí. Solo hay un camino. Es que es entrar ahí. Se me va a caer encima, ¿no? Su padre. Padre, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí, hijo mío. El anillo me trajo aquí. Quiero entender qué pasó. Tendrás que averiguarlo tú mismo. Ahora déjame dibujar. No puedo entrar, ¿verdad? Algunos pedestales para cuadros. Hay algunos pedestales para cuadros aquí. Ahí no le puedo ver la cara. Es gira siempre. Pedestales para cuadros. Falta algo en la foto. Encuentra los objetos perdidos de los cuadros. Encuentra los objetos perdidos de los cuadros. Ahora está bebiendo. Cofre pequeño. A mi padre le encantaban los cofres y cajas de todo tipo. En ellos guardaba sus cosas más valiosas. Esto ya lo habíamos leído varias veces. Otras tijeras. Pero si ya tenía unas, ¿no? Ahora tengo dos. No hay nada más aquí. Los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres. ¿Esta puerta? En el adorno, no se puede hacer nada. No. No. Quieres subir por aquí. Podría cortarlo con algo afilado. Ah, ahí está. No puedo subir. Ah, una escalera. Espera. La puedo llevar. Más fácil para bajar. Pintando esta pared, quizá haya algo detrás. Pintando esta pared, quizá haya algo detrás. Pero yo tiré algo, se quedó. Ahí está. Pintando esta pared, quizá haya algo detrás. Rueda. Una rueda de madera sin un radio. Esto es uno de los objetos. Se ve la sombra de la rueda. Aquí. Se ve la sombra de la rueda. Si está la escalera ahora aquí. ¿Y en el otro lado? También. Eso es. ¿Qué es eso? Un tubo, catalejo. Lo solían utilizar los marineros o soldados de la antigüedad. Es otro objeto de los cuadros. Había un marino ahí, sentado. Con esto puedo atravesar cualquier cosa. Un mazo. Y ahora me faltaría la otra escalera. Ahí está. Tenía que haber dejado el catalejo ahí. Ah, aquí está la película del proyector que está en el otro lado. Voy a dejar el catalejo aquí. Salgo aquí. Salgo del perro. Salgo del perro. Salgo del perro. ¿Habrá algo debajo? 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 ¿Vas a grabar? será lo mismo de antes lo de lo de seleccionar objetos aquí hay un sombrero un reloj una especie de pulsera o anillo sombrero aquí en un sombrero eso es será anillo velo velo si yo hubiera dicho el tarro este que lo vimos antes, ah pues era el tarro claro, el anillo estaba dentro del tarro cuando lo rompí, vale, pues ya está y ahora que no ha hecho nada hay una llave, llave de qué? llave oxidada, me pregunto de dónde es sigo podiendo entrar pero ya tengo lo que quería, que era la llave, ¿se puede volver a hacer? sí pero ya no hay llave llave oxidada llave oxidada ah claro, claro, se me había olvidado es la llave de esta puerta que es este lugar? Aquí va a estar el hacha Parece un manicomio Vale, no me ha dejado encerrado Ahora no puedo salir, ¿verdad? Ah, sí puedo ¿Y por qué me ha dejado encerrado? ¿De qué sirve estar aquí? Si aquí estuviera el hacha, sí, vale Pero... No hay hacha No hay nada No hay nada ¿Puedo romper? No, no se me había ocurrido ¿Los tablones se pueden romper con la maza? No, no se me había ocurrido No sé qué habrá cambiado Al abrir esa puerta de ese cobertizo No sé qué habrá cambiado Faltan dos objetos No creo que... No, no puede ser No creo que esto Sea de aquí Y de aquí No sé qué habrá cambiado No sé qué habrá cambiado Aquí hay algo Esto es de... Otro objeto El de la mujer ¿Qué más? Falta el del perro Tengo la masa No he usado para nada Tengo... Las manecillas del reloj Que tampoco las he usado No sé qué habrá cambiado 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 Creo que aquí hay que quitar la aventura De alguna manera No sé si Lo probé antes No se ilumina Por esto, pero ya lo hice Aquí ya corté la cuerda Se ilumina aquí Ah, ah, ah Venga, dale Ahí va a estar el último objeto Toma Me ha soltado Un libro Parece que este es el mensaje de los constructores El libro es el último objeto Sí, ahí tiene pinta de libro Y se quita la raíz Pues vamos para allá Voy a grabar primero Voy a grabar ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Pero corre! Se queda caminando No sé qué quieres que haga con este Ya tenía que haber ido antes por aquí Hay algo Soy yo quien tomó todas estas fotos y lo más importante, ¿por qué? A lo mejor me falta algún objeto, ¿no? Y me mata, por eso Si esta vez me mata rápido, es que necesito un objeto o algo Ah, necesito, o necesito hacer algo antes de venir aquí No pasa por ahí, ¿verdad? Sí que pasa Claro que pasa el jodido Ah, no, no pasa, se quemó Esa criatura también es producto de mi imaginación Ahora puedo volver otra vez al cuadro Ya que estoy aquí No me vendría mal grabar Otra llave No la... No la tenía antes No la tenía antes Sí Seguramente la llave la necesitaré Ah, no, espérate Si la llave ya la usé Si la llave es para este sitio Este juego tiene fallos, ¿eh? La llave es para este sitio Está abierta Es que, por cierto ¿Para qué sirve este sitio? Ahora tengo una llave que... Bueno, tengo dos tijeras que no me sirven de nada Una llave que creo que no me sirve de nada Así que si me atasco con el inventario Soltaré... Tijeras y soltaré la llave O menos una tijera Creo que voy a volver aquí de nuevo Tengo que mirar alrededor por última vez Creo que no voy a volver aquí de nuevo O sea, lo que me está diciendo es Como no vas a volver nunca Mira bien por los alrededores A ver si te olvida algo Creo que me está diciendo Lo de las fotos Pero bueno, las fotos ya las he mirado Voy a mirarlas otra vez Por si acaso al matarme Ah, pero yo las... Yo las miré antes De que me mataran Hay un coche ahí Y a dar cuenta Y a dar cuenta Y a dar cuenta Y a dar cuenta Otra vez Todavía es que otra vez está este persiguiendo Sí, seguro Si te apagan todas las luces Que está por aquí Míralo 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 ¿Cómo lo maté antes? Ahí está No sé cómo desapareció antes A lo mejor es que hay que aguantar Durante un tiempo determinado Y luego desaparece Ahí está Voy a hacer lo de antes Quedarme aquí Cuando entró en esta habitación Desapareció A lo mejor Si lo atraigo hasta aquí ¿Dónde estás? Ahí está Eh Estoy aquí No me ve Se muere cuando entra En la cocina ¿Por qué? No lo sé ¿Y ahora qué? Otra vez El Anillo El anillo Siempre me da alguna pista Si me pierdo Uh ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo Y no sé el qué Estamos dentro del dibujo del padre Sí Estamos dentro del dibujo Y se sale por aquí ¿O no? No Necesito entender Cómo se relacionan Los relojes y los bustos Bien Esto va aquí Vale Ya tenemos algo Los relojes Están relacionados Con los bustos ¿Qué es esa porquería? Parece Un enorme charco De tinta Uno de abril De 1957 Me desperté en la noche Por un ruido en la cocina Era mi padre Dibujaba un boceto Con un lápiz Sobre un trozo de papel En plena oscuridad Solo la luz De una vela Iluminaba Sus ojos vacíos En cuanto se fijó en mí Me mandó inmediatamente A la cama Y en la mañana Tenía miedo De preguntarle Por aquel incidente Un trapo limpio Probablemente Le encontraré un uso ¿Esto será para limpiar La pintura? ¿O para limpiar esto? Combinar Se puede combinar Con algo A ver ¿Me dejas? No puedo limpiar Eso con un paño seco Necesito un producto Limpieza especial O ya está Necesito un producto De limpieza especial Todos los bustos Mirando hacia el reloj Pues no Este Entonces Eso no es Sin embargo Este hizo algo Necesito Se puede salir ¿Verdad? Sí Necesito un producto De limpieza Y al Todos los bustos Son iguales Si yo digo ¿En serio? Me estaba esperando Y lo hago otra vez ¿Me vuelve a matar? ¿No puedo salir de aquí? Sí que puedo Pero este está otra vez aquí ¿Verdad? Míralo Ve aquí Venga Venga Eh Eh Bueno Al menos Ya es el truco Necesito algún producto De limpieza ¿Dónde puede haber un producto De limpieza? Puedo Volver Puedo volver a los cuadros Quizás se me ha escapado algo O aquí ¿Lo que es? Botella Es un disolvente Ya está Pues ya lo tengo Entonces Combinar Con disolvente Voy a grabar Ala Ya está otra vez este aquí ¿No? Y No Se apagó sola ¿Y dónde está? Era el dibujo del padre Está aquí Ah No puedo entrar Ah sí Ahora el disolvente Te irá en las manchas de tinta Por ejemplo Aquí había una No sirve aquí ¿No? ¿Entonces? Aquí sí ¿Y eso de qué me ha servido? Y hay otra Pero tampoco Esta es la misma Del suelo Necesito entender Cómo se relacionan Los relojes Los relojes Bueno Esta gente El reloj será Solo hay un reloj Solo hay un reloj Ah mira Si es que funciona A lo mejor hay que hacerlo En un orden Sirve aquí Sí que funciona Pero ¿En qué me ayuda eso? ¿Qué me ayuda eso? Cómo se relacionan No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nota. Destruye una obra. Destruye una obra. Destruye una obra. ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que lo que había que destruir era el espejo, que era donde estaban todos los problemas. Claro. Eso es lo que hay que hacer. No volverás a hacerle daño a nadie. y volvemos otra vez al edificio al edificio del padre sal del taller al taller del padre el taller donde estamos en el ático era por aquí cuánto tiempo llevo aquí acostado ya de noche es verdad 3 y 24 de la mañana y la salida será esta puerta hay teléfono aló esto va a acabar mal esto va a acabar mal no sale del taller este hombre y esta es su novia que viene a buscarlo ahí está el anillo y él queda atrapado en una pintura junto a su padre y a su madre no está mal el juego está bastante bien ok me gustaría un juego que explicara mejor una historia más elaborada pero bueno y que y que los puzzles tuvieran algún sentido con la historia pero no está mal el juego está bastante bien y y y y y y y ¡Gracias!